Yo estoy transcurriendo segundo año, para mí este es muy lindo, me gusta el campo, me gustan los animales, me gustan todos. Yo vengo de Villafañi, soy hijo de Paipero y ahí nosotros criamos animales y también nos dedicamos al cultivo de la tierra. Es digamos una escuela muy linda donde aprendes de todo, te brinda mucho conocimiento que en una escuela en zona urbana no te brinda. En un colegio normal nos te enseño por ejemplo todo lo que sea producción animal, producción vegetal y en un colegio, en un colegio agrotécnico sí. Está todo, pero solamente además que está relacionado con el campo, con los animales, porque es digamos donde me crié. Me llevo un gran aprecio de todos los profesores, de mis compañeros, durante todos estos siete años que compartí, la experiencia que te llevas es única.